Como Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, estamos muy contentos con la nueva responsabilidad que el señor Presidente de la República nos ha asignado, la de coordinar a la Comisión del Proyecto Ciudad-Gobierno. La Comisión del Proyecto Ciudad-Gobierno está integrada por un grupo de ministros, donde destacan el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el Ministro de Hacienda, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Justicia y Paz y más recientemente también se incorporó a la Comisión el Ministerio de Educación Pública. La coordinación que Mideplan va a llevar adelante es una coordinación de la carpintería del trabajo que hay por delante, una coordinación para que todos los procedimientos y las articulaciones entre varias instituciones caminen adecuadamente y en los tiempos que tenemos según el cronograma de trabajo. El Proyecto Ciudad-Gobierno es un proyecto de interés público, de gran trascendencia para nuestro país. Va a albergar a 35 instituciones públicas y a casi 11.000 funcionarios del sector público. Este proyecto va a reactivar una parte importantísima de San José. Va a dinamizar el comercio, va a dinamizar el transporte público y privado y vamos a generar muchas nuevas actividades económicas en esta zona josefina. Adicionalmente, este proyecto va a garantizar condiciones de adecuada salud ocupacional para las personas trabajadoras del sector público. Nos entusiasma muchísimo el reto. Es un reto desafiante que con alegría y sobre todo mucho trabajo en equipo y responsabilidad estamos asumiendo. Vamos a utilizar una figura innovadora establecida en la Ley de Contratación Administrativa que se llama Arrendamiento Operativo. Esto le permite al Gobierno de la República tener una especie de contrato de llave en mano donde el BCIE va a diseñar, construir, operar y administrar el edificio por un periodo de tiempo. Vencido ese periodo de tiempo, los edificios pasarán a ser propiedad del Estado costarricense. Vamos a poder mejorar la distribución de los recursos públicos, porque si disminuimos los montos que nuestro país paga alquilando edificios, vamos a liberar esos recursos para que puedan ser canalizados para nuevas necesidades de nuestro país que generen más impactos y mayor valor público. En el equipo, en la Comisión de Ciudad-Gobierno, seguimos trabajando con mucho entusiasmo y con muchas ganas para que este desafiante proyecto muy pronto sea una realidad.